¡Vicente! ¡Marichu! ¡Que lo he encontrado! ¡Vámonos! ¡Vicente! ¡Mira qué sitio aparca! ¡Perfecto, Marichu! Marichu, no horas o as. ¿Dónde vas, Vicente? Si Navarra tiene miles de hectáreas de bosques, cientos de cumbres, miles de kilómetros de senderos, decenas de espacios naturales, ¿por qué no buscas un lugar menos masificado? Nafarroac millaca hectárea baso, eunca gaiur, millaca kilómetro bidesca, docena canatur gune baditu, sergatik estuzubillatxe naín masificatua ez da buen leku bat. Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernoa